Amazon vende absolutamente de todo y todos estos productos son un excelente ejemplo de ello. Yo soy Manu y estamos en Grupo Reviews y os traigo un nuevo episodio de la sección de Amazon con 10 nuevos productos geniales. Capítulo 15 de la sección de Amazon, hoy vengo con 10 nuevos productos que debéis conocer, tecnologías, chorradas y algunas cosas muy interesantes. La idea es la misma de siempre, os voy a contar mi experiencia brevemente con esta nueva selección de productos de Amazon y cuando acabe el vídeo vais a querer tenerlos todos. Así que vamos a empezar, disfrutad del vídeo, de los productos y dadle like. Y voy a empezar el vídeo con el altavoz que nos va a acompañar en nuestras reuniones y fiestas con amigos, tiene una potencia que no tiene ningún tipo de sentido. Os presento al nuevo otro Smart Bank y estamos ante el altavoz más monstruoso que ha lanzado la marca al mercado, uniendo la portabilidad con la potencia bruta. Y pongo mucho énfasis en este apartado porque aunque estemos ante un altavoz enorme tiene todas las condiciones para que lo llevemos a cualquier parte. En él tenemos un cuerpo cilíndrico que está cubierto de tela junto a una asa de plástico que nos permite cogerlo para su transporte, de hecho me recuerda a un radio cassette clásico. Y como detalles, en ambos laterales del altavoz vamos a ver los radiadores pasivos con un pequeño anillo LED, una botonera completa, todas las conexiones físicas, una tira LED de iluminación configurable y resistencias a aplicaduras IPX6. Pero si hay algo que realmente destaca en este altavoz es su exagerada potencia. Para ello se compone un sistema de sonido con dos tweeters, dos woofers y dos radiadores pasivos, contando con una potencia máxima de 60W. No sé si os parece mucho o os parece poco, pero el octavo os suena exageradamente alto. De verdad, si lo ponéis a más del 40% ya suena bastante fuerte para tenerlo en casa. A niveles máximos directamente te deja sordo. Y sí que es cierto que el sonido de este volumen barista os suena bastante, pero esto le convierte en una excelente opción para utilizarlo en exteriores. ¡Suscríbete al canal! La calidad del sonido como tal me ha parecido bastante decente. Estamos ante un sonido que tiene unos graves bastante marcados e igual a nitidez. Dicho esto, y como otro gran punto que está enfocado a la portabilidad, tenemos una batería de 1800 mAh y vamos a tener entre 8 y 10 horas de autonomía dependiendo del nivel de volumen. Desde luego, estamos ante el altavoz ideal para nuestras reuniones o fiestas familiares y vais a poder encontrarlo por 91€. El segundo producto del vídeo es una de las mayores chorradas, pero dentro de su concepto nos va a resultar de muchísima utilidad. Os hablo de esta pequeña tarjeta multiherramientas 11 en 1, un accesorio que como su propio nombre indica ocupa el espacio de una tarjeta de crédito, contando con un montón de individuales anclajes que te han cargado de utilidad. Y sí, estamos ante el típico accesorio que todos deberíamos llevar en nuestra cartera. De hecho nos viene con una funda de pieza sintética para no llamar la atención. Y una vez dicho todo esto, vamos ya con todo lo que ofrece. Estamos ante una tarjeta de alación de aluminio que cuenta con 11 funciones. Vamos a tener un abrelatas, un cuchillo plano y un cuchillo de sierra, un destornillador plano, un abrebotellas, una llave hexagonal que tiene 4 posiciones y otra pequeña llave con 2 posiciones, un ajuste para tornillos, un medidor métrico y un orificio para el llavero. No hay mucho más que decir sobre este accesorio, como digo os recomiendo llevarlo siempre encima en vuestra cartera, lo vamos a poder encontrar por 3,8€. Voy ahora con uno de los relojes inteligentes del momento, estamos ante la apuesta de Xiaomi para este año y ahora es mucho más completo. Os hablo del Xiaomi Watch S1 Active y estamos ante el nuevo reloj inteligente de la marca que viene con prácticamente todas las cosas que demandaban los usuarios. En Xiaomi han apostado por una línea deportiva para su reloj inteligente. Cuenta con un formato circular clásico que está acabado en plástico y acompañado de un visor de aluminio, os puede gustar más o menos pero tenemos unos acabados que están bastante bien. Dicho esto vamos ya con todo lo que ofrece porque me parece muy interesante. Empezando con una excelente pantalla AMOLED de 1,43 pulgadas, se ve excelente en exteriores y la representación del contenido es de 10. En el tendremos un apartado deportivo con más de 100 actividades, todo junto a GPS y sensores de precisión. Tendremos un micrófono de octavos con función de llamadas, NFC para hacer pagos con el reloj utilizando la aplicación Curve y una batería para más o menos 7-8 días de uso continuado. Llevo con él un poco más de un mes y está cumpliendo en todo lo que ofrece, así que si tenéis un presupuesto de 199€ estamos ante una muy buena alternativa. Bien poseado mi este año. Continúo con la tecnología más tradicional con el mejor teléfono resistente que se ha lanzado hasta la fecha. Es de la marca especializada de UG y lo tiene prácticamente todo. Os presento el 2G V20 y estamos ante un teléfono rugerizado que lo tiene absolutamente todo. Es muy potente, cuenta con resistencia a todo y tiene una característica muy muy especial. Dicho esto, lo que no es tan diferencial va a ser su diseño. Tenemos la típica estética de teléfono rugerizado, contando con un acabado en aluminio que tiene cobertura de goma protegiendo todo su cuerpo. Y certificaciones IP68, IP69K y Militar 810G, así que va a poder con caídas, con golpes y resistencia al agua. Dicho esto, voy a mostrar todo el potencial que tiene el dispositivo, ya que estamos ante el teléfono resistente más completo que se ha lanzado. Para empezar tenemos el procesador Dimensity 700 de MediaTek, junto a 8 GB de RAM y 256 de ROM, ofreciendo más de 350.000 puntos en AnTuTu. En el día a día estamos ante un teléfono que rinde con total soltura, con un sistema que va realmente fluido e incluso pudiendo jugar a juegos potentes de una forma muy muy decente. Mención aparte tiene su pantalla, cuenta con un panel AMOLED de 6,43 pulgadas con resolución Full HD+, se ve realmente bien, con un excelente nivel de brillo. Y ojo con esto, se acompaña de un segundo panel trasero en el módulo de cámaras, donde vamos a poder ver la hora y la batería, y algunas cosas tan interesantes como controlar el reproductor de música. Y voy a terminar con el repaso con una buena configuración de cámaras con una principal de 64 megapíxeles, una excelente autonomía con su batería de 6000 mAh, y toda la conectividad del mercado contando incluso con 5G. Si buscas el mejor teléfono resistente, este Duji V20 va a ser para ti, lo tiene absolutamente todo y lo haces realmente bien. Lo vais a poder encontrar a partir de 390€. Dejo de lado la tecnología tradicional para traeros un accesorio para organizaros en vuestro día a día, va a ser muy muy útil. Os presento este planificador de Ricky y Morty, una forma muy divertida para organizar y administrar todos vuestros horarios, y para tenerlo todo muy muy controlado. Como tal estamos ante un blog de notas con un tamaño A5, y que se compone de 54 páginas para un uso común blog de notas. En cada una de sus páginas nos vamos a encontrar con distintas secciones para hacer anotaciones, una principal con las cosas que necesito hacer hoy, otra sobre el menú, otra sobre cosas que necesito comprar y otra para puntos importantes. Y lo que no tiene mucho sentido va a ser el calendario superior, no tenemos ningún tipo de fecha y por lo tanto los días no van a estar bien ordenados. Obviamente dicho esto, lo más llamativo son los diseños sobre Ricky y Morty, estos se van a ver por todas las páginas y le apuestan un toque muy interesante. Y poco más que decir sobre este sencillo organizador, estamos ante el complemento ideal para acompañaros en vuestro día a día, y lo vais a poder encontrar por 4,5€. Me siento ahora en una cámara de acción que va a dar mucho que hablar, lo tiene todo para ser el rival directo tanto de GoPro como de DJI. Os hablo de la nueva Caso Brave 8, y estamos ante una cámara de acción que muchos usuarios han bautizado como GoPro Killer. Realmente en el día a día se queda bastante cerca de lo que ofrecen estos dispositivos, pero es que además una de las cosas más interesantes es la exagerada cantidad de accesorios que te incluyen en el passport defecto. Nos viene con dos baterías, un disparador remoto, un montón de anclajes, una carcasa de colocación y un montón de correas ajustes. En cuanto a su diseño, vamos a ver que es el habitual en este tipo de dispositivos. Cuenta con un cuerpo de plástico rugoso junto a una lente sobredimensionada, y tenemos una configuración de doble pantalla, con una principal táctil y una pantalla en el frontal, y además con resistencia IPX7 para sumergirse sin necesidad de carcasa. Pero vamos a centrarnos ya en lo que realmente nos interesa, ¿realmente merece la pena este modelo? Pues sinceramente ofrece una calidad de imagen bastante bastante buena. Y es que esta calidad de imagen es quizás su punto más destacado, considerándola con un sensor Sony de 48 megapíxeles con un focal 2.5, tenemos fotografías y vídeos bastante nítidas, que tienen un excelente nivel de detalle y un excelente rango dinámico. Con ella vamos a poder grabar en un montón de modos disponibles, grabando en 4K a 60fps como máximo, o con modos como el 2K a 120fps. La mayor PA que le puedo encontrar está en la estabilización, y es que el modo super estable que incluye tiene que pasar por la aplicación para que se estabilice por software. El resultado como tal es bastante mejor, pero sí que complica bastante las cosas. Dicho esto, si buscáis una cámara sólida que tenga buena calidad y que tenga muchas opciones, puede ser vuestra alternativa ideal, pero eso sí debéis tener en cuenta su precio, la vais a poder encontrar por 279€. Para el número 7 del vídeo he escogido los nuevos auriculares de WS de Soundpeats, y son una gran sorpresa. Os presento a los nuevos Soundpeats Mini Pro, un modelo de gama media que va a cumplir en toda su propuesta. Y tal y como indica su nombre, estamos ante unos auriculares que tienen un diseño mini. Cuentan con un formato de cápsula y son realmente compactos y ligeros, cuando los llevas puestos en el oído prácticamente no se notan. Además tienen unos acabados bastante buenos, son de un plástico gomoso y con el logo de la marca en el panel táctil. Pero dicho esto, lo mejor que ofrecen va a ser la experiencia en el día a día, vienen con prácticamente todo. En ellos tenemos un sonido que uno crea bastante contundente, si uno de los medios agudos que también tiene presencia, una ecualización en nube que os va a encantar. También tiene una cancelación de ruido activa que hace un gran trabajo, es la primera vez que lo integra la marca y lo ha hecho bastante bien. Tenemos un modo de latencia reducida que nos permite jugar, una autonomía que supera las 5 horas de reproducción con el análisis activado y unos micrófonos para manos libres que van a cumplir de sobra. A día de hoy me parece una alternativa realmente buena. La única pega que le puedo encontrar es que todavía no tiene una aplicación dedicada. Los vamos a poder encontrar por 57€. Voy a continuar con la tecnología y os traigo el accesorio perfecto para iluminar vuestro setup en caso de querer hacer grabaciones o directos. Lo tiene absolutamente todo. Os presento el nuevo foco para grabar de contenido Logitech Literal Glow, y viene con todo lo que puedes necesitar para empezar con vuestros vídeos. Y lo primero que tengo que destacar en él va a ser su diseño, es muy muy pequeño. De hecho estamos ante un foco cuadrado que mide poco más de 9cm y contando con una iluminación que os va a sorprender. Dicho esto, también cuenta con una base de soporte que se ajusta a cualquier monitor, permitiéndonos girarlo en 360 grados y colocarlo en la posición que deseemos. A nivel técnico cuenta con una potencia de iluminación de 250 lúmenes. Tendremos tonalidad blanca fría o blanca cálida, y tenemos un difusor que ilumina la escena de una forma limpia y sin saturarla. De forma manual vamos a tener hasta 5 niveles de intensidad, junto a distintos ajustes para escoger la tonalidad adecuada. Y para que os hagáis una idea, las tomas que veis en pantalla han sido grabadas directamente con la webcam de la iMac. Algo que demuestra que la iluminación es prácticamente igual de importante que la calidad de la cámara. Y dicho esto, también vamos a tener un software para configurarlo todo directamente en el ordenador. Si queréis empezar a crear contenido, me parece una de las mejores soluciones. Y además estamos ante una de las más accesibles. La vamos a poder encontrar por 69€. Los ordenadores de última generación están apostando por eliminar casi todos sus puertos. Y eso hace que necesitemos accesorios como el que viene ahora. Os presento al hack USB-C8N1 de la marca Baseus. Uno de los hacks más completos e interesantes que he probado y que viene con todo lo que necesito. Y es que este pequeño accesorio de aquí le añade hasta 8 puertos a nuestro ordenador. Básicamente todo lo que podemos necesitar. Y cuenta con un diseño que me parece uno de sus grandes aciertos. Tiene un formato alargado y compacto con una ranura para colocar el cable USB-C. Y además está acabado en la acción de aluminio y se siente bastante sólido. Pero una vez dicho todo esto, vamos a hablar ya de los puertos que es lo que realmente nos interesa. Viene con un puerto USB-C Power Delivery que es compatible y con carga de 100W y cualquier tipo de conexión. Tres puertos USB-A 3.0, un puerto HDMI de alta velocidad, ranuras para tarjeta SD y tarjeta microSD y un puerto RJ45. Pues esto por desgracia estos accesorios se han convertido en esenciales en nuestro día a día. Y este de aquí es sin duda uno de los mejores que he probado. Lo vais a poder encontrar por 36€. Y voy a terminar el vídeo con el micrófono ideal para creadores de contenido. Tanto por su diseño como por su calidad es excelente para nuestro setup. Os hablo del Fifine K658 y estamos ante un micrófono cardio y profesional que va a cumplir en absolutamente todo. Y es que para empezar cuenta con un diseño que va a quedar genial en el setup. Con un cuerpo cilíndrico de alación de aluminio y contando con un anillo de iluminación RGB. Además incluyendo un trípode para colocarlo sobre la mesa. Pero lo mejor que ofrece la experiencia en el día a día, estamos ante un micrófono que recoge un sonido muy muy bien. Estamos ante un sonido muy nítido y bastante natural. Y que cuenta con un nivel de ganancia más que notable. Prueba de grabación con el micrófono Fifine K658. Estoy haciendo una prueba tal y como recomienda la marca con una distancia de entre 2 y 4 cm de distancia del micrófono. Básicamente como si lo tuviésemos en nuestro setup para hacer una grabación, para hacer un podcast o para hacer lo que sea. Pero más allá de este sonido tenemos un uso bastante sencillo. Y es que es totalmente plug-and play mediante el cable USB que incluye. Y además vamos a poder controlar y mutearlo fácilmente con el botón táctil y la rueda de ganancia. Sin duda estamos ante un micrófono muy completo. No vais a entrenar en ningún punto y se acompaña de una estética de 10. Lo vais a poder encontrar por 99€. Y hasta aquí el capítulo 15 de la sección de Amazon. Un episodio cargado de tecnología, de productos interesantes y también de chorradas. En la descripción tendréis todos los enlaces a todos los productos en Amazon y en Aliexpress con los precios más económicos. Y si os gustan este tipo de vídeos vais a tener la lista de reproducción con un montón de episodios de Aliexpress, episodios de Amazon y con el canal secundario. ¿Qué os ha parecido el episodio? ¿Y cuál ha sido el producto que más os ha gustado? Dejadme vuestra opinión en los comentarios. Y yo me despido ya por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y si ha sido así os animo a que le deis likes o que vayáis a mi canal. Un saludo a todos y nos vemos muy pronto.